Inmobiliario Urítica, calle séptima, número 819, 316-874-2453 Una fuerte explosión causó pánico en los habitantes del oriente de la capital del Huila en horas de la madrugada de hoy, cuando al parecer una fuga de gas originó el percance en el interior de un restaurante que iba a ser abierto al público el día de hoy. Según información oficial del Cuerpo de Bomberos de Neiva, las pérdidas son más del 80% por fortuna no hubo personas lesionadas. En las horas de la mañana a las 06 y 6 de la mañana recibimos una llamada de emergencia en la calle Octava con 19 en un restaurante El Grumet de Maricruz, una explosión, se trasladaron para allá en un vehículo y cinco unidades de bomberos a atender esta situación. Este caso está haciendo materia de investigación en estos momentos, ya que tenemos involucrado algunos componentes de gas y estamos haciendo una verificación y una comparación con cilindros y con mangueras que se encuentran en este sitio. Gracias a Dios no tuvimos ninguna situación de personas lesionadas, solamente daños materiales.